Para conocer qué está haciendo el sector de banca y seguros en materia de productividad y calidad del software, la consultora, Leda MS y Computing han llevado a cabo un encuentro en el que queda patente no solamente que la calidad del software es un imperativo, sino también que el colectivo está dando pasos importantes para la consecución de la gestión de la productividad en este complejo proceso de desarrollo del software. Hablamos con Dacil Castelo, directora del Área de Estimaciones y Productividad de Leda MS, quien nos va a contar las últimas novedades del nuevo cuadro de mando y de productividad y de calidad que han desarrollado. Bueno, el cuadro de mando de Leda es un cuadro de mando de productividad y calidad que sirve para responder a preguntas del tipo ¿cuánto me está costando el kilo de software? o ¿cómo va mi productividad de desarrollo? ¿está empeorando? ¿está mejorando? o ¿cuál de mis proveedores o de mis equipos internos es más productivo? ¿con qué calidad? o ¿cómo estoy en el mercado? ¿cuál es mi posición? ¿estoy a la cabeza? ¿estoy a la cola? o preguntas que tengan que ver con mis aplicaciones o sistemas. ¿cuál de mis aplicaciones o sistemas es el menos productivo y por lo tanto sería un buen candidato para ser sustituido? Bueno, pues en primer lugar se ofrece una visión ejecutiva donde se muestra información no solo sobre productividad y calidad sino también sobre indicadores que tienen que ver con el time to market como puede ser la eficiencia o el cumplimiento en plazo. De esta forma de un primer vistazo se tiene una visión general con alarmas y con semáforos y a partir de ahí se puede ir navegando hasta el nivel de detalle que uno precise. En todo momento se pueden hacer comparaciones tanto a nivel de proveedores como de tecnologías, como sistemas, aplicaciones, áreas y siempre se puede ver la evolución en un determinado momento o comparar dos momentos distintos, ver cómo está respecto a objetivos y todo ello dentro de un entorno visual muy atractivo. Bueno, pues serían todas aquellas organizaciones que quieran tener fundamentalmente una visión de cuánto se están gastando en el desarrollo teniendo en cuenta la cantidad de software que se está produciendo. Tener esta información permite adoptar las medidas y tomar las decisiones oportunas para realizar un adecuado gobierno de la calidad y la productividad.